amigas y amigos cómo están cómo les ha ido pues yo aquí bien bendecida sí porque porque ayer me acosté dándole gracias a dios y me levanté bendecida por dios sí ese consejo se lo dejo a usted gente linda gente bella que ve mis vídeos de gracias a dios al acostarse y se va a levantar bien bendecida por dios sí a lo que vamos de decirle que ya está confirmado martes 10 de mayo 7 pm de la noche usted y yo tenemos una cita por tele mundo para que para ver casa de los famosos dos y lo que usted y yo estábamos esperando desde ya tiempo verdad ya se nos estaba haciendo largo la espera pero bueno ya esperamos lo más ya falta poco verdad así es que por lo tanto yo les quiero decir de que ya está confirmado sí señor donde usted y yo vamos a ser cómplice de todo lo que mire eso va a estar bueno va a estar candente pues ya se confirmó que sí es cierto que la ura vos sí va a estar ahí nur que amarco que por cierto que la tengo en pantalla porque por ahí ya ella mire me gusta la gente positiva verdad porque eso es lo que a mí me encanta ser positiva gente luchadora positiva porque si usted no se pone positiva pues entonces no está en nada pero mire nur que dice que ya va a entrar que nos invita y que ella va a ganar que buena actitud con aquella ventral y que le eche ganas porque verdad el que persevera alcanza vamos a ver si en realidad ella va a ganar porque eso falta que ver papá vamos a ver dijo aquel quien tiene la razón soy yo la abusadora y tú eso ya lo sabemos dice que ella es la que va a ganar sí señor y bueno pues esto se está dando también les traigo el videíto donde anuncian que ya va acá ya va a comenzar casa de los famosos no sí al que no se ha suscrito que se suscriba es de gratis comparta mire entre más la ycus pues por lo que ustedes pudieron escuchar ya escucharon a la jefa sí es hablando y invitándolos verdad y mire el 10 de mayo en muchos países más que todo creo que los centroamericanos pues celebramos el día de la madre el propio 10 de mayo verdad porque ya lo que es en eeuu y aquí en canadá es el segundo domingo de mayo pero en mi país en mi querido mire el salvador y creo que en centroamérica no sé pero ese celebra el 10 de mayo es que que regalazos que nos van a dar a nosotras el día 10 de mayo viendo casa de los famosos dos que por cierto déjeme decirle de que va a entrar ya está ahí ya está haciendo su publicidad también osvaldo ríos el actor de telenovelas y ya está ahí entonces él va a estar ahí laura bozo también mayelia alonso también y ivón montero verdad lamentablemente no sé yo creo que milipili no creo que va a entrar no creo aunque así me hubiese a mí me hubiese gustado que entrara pues una puertorriqueño candela y y y y nurquemarco de de cuba y eso hubiera estado bueno pero hasta hoy no sé ha oído más rumor de ella pero déjeme decirle de que yo quería hacerles yo sé de que ustedes ya se informaron pero yo también quería informarlos a ustedes gente linda gente bella que ve mis vídeos gente que siempre está diciendo presente sí déjeme decirles de que como me han pedido la receta del pollo campero pues mañana estén pendiente con el vídeo que les voy a subir porque va a ser la pura receta del pollo campero un abrazo un besote a todos ustedes gente linda bella hermosa por ver mis vídeos gracias por compartirlo y el que no se ha suscrito que se suscriba que active la campanita y recuerde que aquí no se gana pero se goza y que también vamos a estar dando todo el chismerillo cuando esté casa de los famosos vamos a subir los vídeos y voy a pasarlo en vivo papá por la página de aquí no se gana pero se goza recuerde los quiero y los quiero de gratis por eso ustedes gratis démele like comparta y esfuércese por ser feliz viva la vida sanamente porque la vida solo se vive una vez sonría sonríale al mundo y bueno pues este es feliz bendiciones pásenla bonito